Hola, bienvenidos de nuevo a este otro capítulo de Emblemas Verdes y en el día de hoy vamos a hablar de nuestra segunda planta emblemática. Ya se imaginarán de cuál vamos a hablar. Voy a hablarles ahora puntualmente de la colección. Esta colección se conoce como palmetum. Aquí pues predomina el grupo de palmas. Las palmas se caracterizan por no presentar ramificaciones y porque al final tienen como una especie de corona de hojas. Claro está que en la naturaleza hay muchísimas excepciones y eso no quiere decir que no hayan palmas que tengan ramificaciones. Ahora acompáñenme que vamos a hablar de una muy puntual que espero les guste. Ya se imaginaron de cuál emblema verde vamos a hablar el día de hoy? De estas bellezas. La palma de cera del Quindío. Pero cuidado, vamos a hablar es de la palma de cera del Quindío, repito, porque en Colombia hay siete palmas de cera diferentes y en el mundo hay alrededor de doce. ¿Qué saben ustedes de la palma de cera? Claramente aparte de saber que es el árbol nacional de Colombia. Pero ojo, hay muchas personas que dicen que un árbol es ese tronco leñoso que presenta la palma. Si nosotros vemos las palmas de cera, en realidad no tiene madera ni tiene ese carácter leñoso. Pero hay otros autores que dicen que un árbol es el que tiene bastantes metros de altura y claramente ésta tiene bastantes metros de altura, por lo que sí se le considera árbol. Si tomáramos la primera definición diríamos es que nuestro árbol nacional viene más bien siendo una hierba nacional, pero eso sonaría bastante raro. Ahora les voy a contar qué sé yo de la palma de cera. La palma de cera fue catalogada el árbol nacional en 1985. ¿Por qué la escogieron como árbol nacional? Primero, la palma más alta del mundo. Se han encontrado registros de palmas que han llegado a vivir hasta 60 metros. Otra razón era por la rareza. Resulta que en el grupo de las palmas son muy pocas las palmas que pueden llegar a vivir por encima de los 2.000 metros de altura. El nombre científico de la palma de cera, Exxeroxylon kindihuense. Ya kindihuense no necesitan que les explique. Eso quiere decir que viene de kindío. Si ustedes han ido visitarlas, ¿en dónde las han visitado? En el valle del Cocora es ahí donde se encuentran bastantes individuos de palma de cera. Pero entonces ahora vayamos al xeroxylon. Se divide en dos. Xerox, que viene de la palabra cera, y xylon, que viene de árbol o de tronco. Quiere decir que es un tronco con cero. Más adelante les voy a hablar la utilidad de la cera de la palma. Ahora vamos a hablar es del ecosistema en el que ella vive. La palma de cera del kindío vive en un ecosistema llamado bosque de niebla. Eso también la hace bastante rara. Ya que muchas personas piensan que solo las palmas se encuentran en altitudes muy bajas. Esta palma en particular puede vivir hasta los 3.000, 3.300 metros de altitud. Es una palma de alta montaña o una palma montañera. ¿Qué es importante o por qué ella es importante en el bosque de niebla? Resulta que tiene una relación muy importante y muy bonita con un loro llamado el loro orejiamarillo. Ambos se benefician. ¿De qué manera se beneficia la palma con el loro? Resulta que este lorito se alimenta del fruto de la palma de cera y le ayuda a dispersar sus semillas. ¿De qué manera se beneficia el loro? El loro resulta que se alimenta de la palma pero también coloca sus nidos haciéndole un hueco al tallo de la palma. Ustedes se preguntarán que entonces el loro le está haciendo daño a la palma, pero no. ¿Saben qué es lo bonito? El loro solo lo hace en las palmas que ya están secas. Algo muy interesante, eso es lo que también se debe reconocer, que es que en la naturaleza hay relaciones muy bonitas, sea entre planta animal, o sea entre plantas, o sea entre animales, en donde algunos no se ven afectados. ¿Pero qué ha pasado hoy en día con el bosque de niebla? Retomando otra vez lo del Valle del Cocora, si ustedes las han visto, las han visto muy altas, muy bonitas, pero en pastizales. Hoy en día ese bosque de niebla se encuentra en amenaza y son muy pocos los relictos de bosque que quedan en esa zona. Actualmente, donde las vemos es en pastizales. ¿Para qué? Para la ganadería. Principal actividad que se está llevando a cabo en este lugar. ¿Eso qué hace o qué genera nuestra palma? Primero, que ya no haya esa relación entre el loro orejiamarillo con la palma. Segundo, que no haya una muy buena cantidad de plántulas de palma de cera, ya que cuando cae la semilla y cae en el pastizal, el ganado se puede alimentar de ella o si empieza a crecer la plantulita va a estar completamente expuesta al sol, lo cual no es muy adecuado para ello. Entonces, se ha reducido la tasa de individuos jóvenes de la palma de cera. Ahora hablemos de los usos de la palma de cera alquindío. Como les hablé anteriormente, la palma de cera alquindío va a tener precisamente la cera en la parte del tallo. Ese color grisáceo o blanco que podemos ver en el tallo es la cera que recubre todo este tallo. ¿Para qué le sirve a la palma? Le sirve de protección. Es como su piel. Así como a nosotros, nuestro primer mecanismo de protección es nuestra piel. Para la palma, su primer mecanismo es la parte de la cera. Antiguamente la utilizaban para hacer velas. De hecho, empezaban a raspar, removiéndole toda, toda, toda esa cera y finalmente la mezclaban con grasa animal y de esa manera producían las velas. De hecho, se alcanzó a generar una exportación de cera a Francia, pero pues ya eso hoy en día no se hace, porque se sabe que es muy importante la cera para nuestra palma. Consejo, nunca le quiten la cera a nuestra palma, ya que le pueden hacer mucho daño y también eso afectaría a la palma, ya que puede venir alguna bacteria o un virus a enfermarla. Ahora, en cuanto al tronco o en cuanto al tallo, ya que sabemos que no es un tronco como tal leñoso, la palma se utilizaba hace mucho tiempo también para hacer postes de luz, ya que era bastante, bastante fuerte. En cuanto al uso de las hojas de nuestra palma de cera del Quindío, la utilizaban en la época de Semana Santa. ¿Para qué? Para hacer el ramo de Domingo de Ramos. ¿Qué hacían? Le quitaban el cogollo, que es la parte donde la palma va a empezar a crecer y va a empezar a generar muchas más hojas y de esa manera utilizaban para hacer ese ramo. ¿Cómo afectaban de esta manera a la palma? Resulta que cuando le quitan el cogollo, la palma deja más bien de producir hojas y se empieza a atrofear hasta que finalmente muera. Muchas palmas de cera murieron en esa época en la que utilizamos, la utilizamos para el Domingo de Ramos. Una reflexión, si ustedes van a la misa de Domingo de Ramos, lleven una plantica viva, pero no utilicen la palma de cera. ¿Por qué? Porque el crecimiento de la palma es muy, muy lento. Resulta que una palma para generar fruto se demora más o menos unos 40 años y para generar el primer anillo, como vamos a ver más adelante, se demora 15 años. Entonces no hay punto de comparación que utilicemos la palma de cera del Quindío para una misa o una ceremonia que solo dura dos horas, sabiendo que ese crecimiento es bastante, bastante lento. El fruto es más o menos como de este tamaño, de color naranja, y como ya lo dije, es fuente de alimento del loro origen amarillo. Sin embargo, no solo del loro, sino que en ambientes naturales otros animales se pueden alimentar de él. Por eso es que es muy importante mantener esa relación o la relación que tiene la palma con los demás animalitos para que se puedan dispersar sus semillas. Actualmente en nuestro árbol nacional se encuentra en peligro de extinción. Ya varias razones de las que ya les nombré, por ejemplo, la pérdida de su hábitat debido a los pastizales, también pérdida de la planta cuando la utilizamos para otras cosas como por ejemplo el Domingo de Ramos. Sin embargo, varias entidades ambientales están buscando ayudar a la conservación de esta especie, pues es nuestro árbol nacional y debemos cuidarlo. Para ir finalizando, les voy a contar un mito que muchos visitantes llegan con esa información. Resulta que muchos visitantes piensan que si contamos los anillos de la palma de cera vamos a saber la edad. Falso. Ese mito es completamente falso. En realidad, estos anillos, que son un poco más oscuros, son anillos que no van a tener cera, pero que son cicatrices. Son cicatrices naturales que le quedan a la palma cuando va a caer una hoja. Entonces al momento de que la hoja se desprende del tallo, queda esta cicatriz. Entonces si ustedes cuentan los anillos, lo que van a saber es cuántos años se le han caído. Y al año, una palma puede dejar caer aproximadamente unos 3 a 7 hojas. Pero, importante, de qué depende que deje caer 3, que deje caer 5, que deje caer 7, las condiciones en las que la palma se encuentre y también cada individuo. Recuerden que son individuos completamente diferentes que pueden tener un crecimiento diferente. Entonces, de eso depende. Entonces acuérdense, ese mito es falso. No es la edad, sino que es cicatrices que le quedan a la palma cuando cae una hoja. Esa palma de cera del Quindío que vemos ahí es una de las primeras palmas de cera que llegaron acá al jardín. Pero, ¿cómo llegaron las palmas de cera? Resulta que nuestro fundador, el padre Enrique Pérez Arbeláez, más o menos entre 1955 y 1960, hizo varias expediciones botánicas tratando de recoger material botánico que pudiera colocar o plantar acá en el jardín. Resulta que visitó el alto de la línea, en donde trajo algunas especies de palma de cera, entre ellas nuestra palma de cera del Quindío. Cuando la trajo, tenían más o menos unos metro y medio o dos metros de altura. Y miren lo alta que la palma está. Ya tiene más o menos unos 20 metros de altura. Aquí nos encontramos en el camino de palmas, en donde se encuentra la palma de la que hablábamos, que es la palma de cera del Quindío, pero también se encuentra en otras palmas de cera. Espero que hayan disfrutado muchísimo de toda la información, que cuando alguien les pregunte sobre el árbol nacional de Colombia, pues ya tengan toda esa información que vimos hoy, que la puedan decir y que la puedan aprovechar para que esa persona también conozca de nuestra palma de cera del Quindío. Espero también que hayan disfrutado de esta colección que es bastante bella y los invito a que hagan dos ejercicios. El primer ejercicio, que busquen departamentos, busquen pueblos, en donde tengan un árbol representativo. Casi todos los departamentos tienen un árbol que los representa. Y el segundo ejercicio es que estén en familia, disfruten ese tiempo que tienen para estar con ellos y para reconocer la importancia que tiene la naturaleza en nosotros. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página web para que aprendas y veas el jardín de otra manera. ¡Chao!